Ella era el agua que yo bebía, era la fuente de mi alegría Sentí orgullo de andar con ella, saberme suyo era tan bella Hoy la he perdido, sangre a mi pecho, pero ninguno cogirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Ella era el dogma que yo creía, era la ley que no infligía Era el cimiento de mi futuro, y no les miento, mi amor fue puro Hoy la he perdido, sangre a mi pecho, pero ninguno cogirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo